Los objetivos que tiene el programa de filosofía para niños se llevan a cabo a través de lecturas, como te comentaba, lecturas de novelas especialmente diseñadas para estos talleres y la posterior discusión de problemas de interés y que planteen los chicos. Pero también existen otras formas de trabajo. Esta forma de trabajo está muy desarrollada por lo que es el Proyecto Noria de España. El Proyecto Noria se propone trabajar, además de con novelas, propone trabajar a través del juego, de la lectura de mitos y de leyendas. Nuestras clases, en particular en el taller de filosofía, en el taller de pensamiento, lo que hacemos es trabajar con narrativas que pueden ser cuentos, pueden ser leyendas, trabajamos con mitos, pero también trabajamos a partir de obras de arte y de realizar distintas experiencias artísticas. Trabajamos a partir de la música, trabajamos a partir de distintas experiencias de tipo científicas. También hemos realizado algunos trabajos a partir de juegos de ingenio. A través de esos recursos, a veces se plantean preguntas que se discuten y otras veces el desarrollo de las habilidades del pensamiento se llevan a cabo justamente mediante la realización de esas actividades, como por ejemplo en el caso de los juegos. Muchos de los juegos lo que hacen es ya directamente poner en práctica las habilidades del pensamiento que estamos buscando fomentar, desarrollar o ejercitar. Los chicos tienen, en cuanto a eso, el docente está ahí para deslumbrarse y para aprender. Me acuerdo de trabajar, por ejemplo, con la cuestión de la discriminación y preguntando sobre si estaba mal discriminar o tener preferencia por determinadas personas y por otras no, si estaban de acuerdo en que en todos los casos había que estar abierto a interrelacionar con todo tipo de personas. Uno de los chicos me dijo que no, que en algunos casos no hay que aceptar cualquier tipo de relaciones y cuando le pregunto qué tipo de relaciones o qué tipo de personas consideraba adecuado dejar a un lado o adecuado separarse, me contesta que no estaba de acuerdo en aceptar personas que no tenían su mismo código ético. Dicho con otras palabras, dicho con palabras de chicos, ¿no? Pero, bueno, lo que me estaba planteando es la importancia de compartir los mismos valores y la misma moral. Yo creo que las redes sociales afectan a la persona en la medida, en función de la actitud que tiene la persona frente a las redes sociales. Sí, con respecto a eso, por supuesto, está en la responsabilidad de cada uno tanto subir información a las redes, compartir información en las redes, como elegir qué es lo que vamos a leer y en qué vamos a confiar y en qué no. Tenemos que ser responsables con respecto a eso. Pero ya te digo, no solo con respecto a la lectura y a la incorporación de información, sino también a la hora de compartir y divulgar datos en las redes sociales. Mira, esto te lo voy a contestar como madre. Desde mi punto de vista, los padres deberíamos estar acompañando la mayor parte del tiempo posible a nuestros hijos, sobre todo en las cuestiones lúdicas. No me parece malo que un chico hoy esté sentado en frente de la compu. Sí me parece mal que esté 12 horas al día haciendo solamente eso y que esa sea su única fuente de diversión. Me parece sano que los padres lo acompañen en su diversión o en su búsqueda o en su contacto con las redes sociales, pero también me parece importante que los padres le podamos abrir otras, acercar a nuestros hijos a otras fuentes de diversión, a otros juegos, que podamos compartir otras cosas con ellos. La diversión no esté solamente ligada a las redes sociales o al televisor, o a lo que nos provee la televisión. Me parece que es importante y es fundamental poder compartir un cuento, poder jugar en familia. Hay un montón de juegos que podemos jugar los adultos con los chicos, desde armar rompecabezas, juegos de la memoria, dominó, juegos de mesa. Y me parece que eso no solo tiene una importancia y un valor en función del desarrollo cognitivo del chico, sino hace también al desarrollo afectivo y al vínculo entre los hijos y los padres. En este momento el taller de pensamientos funciona junto al taller de arte Animarte en Sarmiento 429. El taller de pensamientos funciona los días viernes por la tarde. Tenemos actualmente dos grupos, un grupo de chicos de 6 y 7 años y otro grupo de chicos de 9 y 10 años. De todas maneras, pensamos para el año que viene ampliar los grupos y empezar un poquito con chicos más chicos a partir de los 4 o 5 años. Y nos gustaría mucho tener chicos más grandes también, poder contar con la participación de chicos más grandes. Hay varios adultos que me han manifestado el interés de participar de algún curso de filosofía. Justamente estoy organizando un curso de filosofía para adultos que daremos inicio en septiembre, en el mes de septiembre. La idea, bueno, no es con el formato de filosofía para niños, sin embargo, sí está pensado hacer un curso que no sea solo teórico, sino fundamentalmente teórico práctico, donde se fomente la discusión de cuestiones filosóficas, de temas filosóficos. Así que bueno, en septiembre daremos inicio con esas actividades. ¡Gracias!